El último sombrero Quise y probé el espiral como un último remedio Pero es tiempo de aceptar Ya nada será igual tras el último sombrero Glicidas humeantes de ayer Fileteados por teños del ensueño Marela de un tiempo que no está Compañero silencioso de mi encierro Se va, se va El último sombrero ya está Se fue, no me queda ni medio ¿Cómo comprar? No traer a domicilio Podré aguantar Horrible cautimedio Se va, se va Con un silencio que habla Será, será Admiro sus voluntas Se asumbe morir Sin rastro y sin su aroma Se va, se fue Ya todo se desploma Se va Y te apagaste sin decir adiós La esperanza se incendió El otoño y el invierno Por artigas y el invierno se va Mi dolor Y tu misterio Mientras me sirvo un amargo De rebote contemplo No hay derecho a una champán Yo te compro bien grande Y ahora estás pequeño Y ahora estás pequeño Se va, se va Se va Como los trenes Se va Se va Se va Se va Todo en esta mina Se va Se va El presagio de Hugo Y nada más Se va Se va Se va El último Es a un medio Se va Se fue Da un perfumado entero Se va Se va A un mundo sin afuera Se va Se fue Solo queda la entrega Se va La, 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 la Gracias por ver el video.